El tema que ya viene de hace rato y ahora los vecinos están sufriendo y bueno, esperamos que con esto llegue una respuesta lo más antes posible para evitar más desgracias de las que ya vienen pasando en Villa Carmela. Por lo menos hace 7 u 8 años que eso cada vez se va comiendo más peor y más peor. Mi casa está a 3 metros de calcón. El delegado de acá, de Villa Carmela, no nos da ninguna solución a nosotros. Todos tenemos criaturas acá. Eso es lo que nosotros necesitamos, que el gobierno venga y lo vea en Sanjón. Hubo varios autos que caían al Sanjón, los autos lo traían al agua y gente que caía y moría ahí. Lo que queremos y lo más antes posible, si puede, le agradeceremos mucho porque ya pasó que muerto un chico el otro día por la lluvia y bueno, esto seguro que no va a ser un chico, va a ser una familia porque ahí hay casa.